Mi nombre es Caridad Maldonado, represento al Departamento de Comercio Sostenible. Estoy a cargo de la presentación de hoy que tiene por nombre Biocomercio, una estrategia para los productos de la biodiversidad nativa. Este modelo de negocios que da una oportunidad en los mercados internacionales, en mercados de nicho, de estos mercados que son cada vez más exigentes, con productos propios de la biodiversidad nativa. Esto quiere decir productos que son oriundos o que encuentran un origen en nuestro país o en toda la región andina o amazónica a la cual el Perú pertenece. Es así que hoy vamos a estar primero, vamos a dar un contexto acerca de cuál es la situación para los mercados y estaremos terminando, bueno, definitivamente en cifras y estaremos concluyendo acerca de lo que el biocomercio brinda como una oportunidad y cómo PromPerú fomenta desde diversas regiones el empoderamiento y la apertura del mercado para productos nativos. Primero, les quiero contar que en realidad estamos hablando, nos encontramos frente a un nuevo consumidor, a un consumidor cada vez más empoderado en temas de poder conocer acerca de la naturaleza, el origen, las características del producto que está consumiendo. Nos dice Mintel, una plataforma que estudia las tendencias del mercado en un estudio que hizo en mayo del 2021 que luego de la incertidumbre provocada por el impacto de la COVID-2021 surge un nuevo consumidor que toma cada vez más el control por las decisiones de compra y aprovechando que hoy es el 8M, les recordamos de que cerca del 85% de las decisiones de compra recaen sobre el género femenino. Entonces, hacia ellas, hacia nosotras, es que están muchas veces dirigidas las campañas de sensibilización y hasta las campañas para el tema del etiquetado y el marketing de algunos o de muchos productos. Tenemos así que las prácticas por parte de la comunicación, temas de transparencia o lo que se conoce como trazabilidad, porque ese término proviene de una palabra inglesa que se conoce como, o del verbo que es trace, y trace es justamente hacer un rastreo, conocer cuáles son todos los procesos desde el inicio de la cadena de valor hasta que llegue al consumidor final en un mercado específico. Es así que el 61% de los consumidores chinos entienden que las prácticas de transparencia sobre el producto, así también como la información acerca de los métodos de producción, mejora las impresiones del consumidor ante una empresa o ante una marca. Entendemos así que cuando nosotros nos encontramos con una barrita de cacao, una barrita de chocolate, y podemos encontrar en el adverso de la etiqueta o del empaque, información acerca de las zonas provenientes, o algún tipo de información acerca de las certificaciones de sostenibilidad que pudieran ser, ya estas pudieran ser de naturaleza orgánico, dependiendo del mercado, si es que se dirigen hacia Estados Unidos, si es que se dirigen a Europa, o de repente al Japón, donde ahora se nos apertura el mercado, para productos no solamente de la biodiversidad, sino para productos no tradicionales, tales como el mango, tales como el limón, entre otros. Es así que entonces existe cada vez más una preocupación por desarrollar herramientas de gestión de la sostenibilidad para poder comunicar cuáles son todas estas prácticas. Es importante poder recalcar de que nuestro país y en realidad el sector empresarial conformado por pequeñas empresas, por organizaciones de productores, por cooperativas agrícolas o también por el sector textil, que también es uno de los sectores que está bastante relacionado a la biodiversidad, como por ejemplo con la fiebre de alpaca, tienen una naturaleza de un cuidado por la biodiversidad, un cuidado por el medio ambiente, pero no solamente se quedan ahí, sino que al trabajar bajo el esquema de una cadena de valor, involucran a muchos de los actores ubicados dentro del primer eslabón, lo que es bastante importante porque permite a un grupo de personas que de repente no participan de la exportación, pero sí participan de todo el proceso dentro de la cadena de valor. La conciencia de la existencia de la biodiversidad en realidad se hace cada vez más creciente. Tenemos una falla aquí en el PPT, pero es importante mencionarles que dentro del 78% de los consumidores en países tales como Francia, Reino Unido, Alemania, Brasil, dicen haber oído acerca de la sostenibilidad durante el 2020 año de la pandemia. Esta información es extraída del parómetro de la biodiversidad, que es una plataforma de acceso gratuito y en donde todos podemos tener acceso a la información acerca de lo que sucede año a año con los temas de la biodiversidad. Bueno, aquí también nos da una información extra que nos dice que mucho más allá de la salud, hoy por hoy el consumidor está buscando productos más personalizados. Queremos un producto que sea, que no tenga, si es que tenemos problemas de digestión, un producto libre de gluten y para eso una alternativa bastante buena es la quinoa. No deseamos productos que sean, que además sean ricos, pero que tampoco sean perjudiciales para nuestra salud. Y por ejemplo, ahí viene el tema del yacón o viene el tema del sachainchi para poder de repente aderezar alguna de nuestras ensaladas, pero que también contienen altos niveles de omega 3, 6 y 9 y que además tengan, tengan buen sabor, como por ejemplo el caso del camu camu, ¿no? Esta fruta amazónica que contiene una concentración mucho mayor a un cítrico común en temas de vitamina C. Además de esto, como ya mencionábamos, no es David Follner el que hace esta aseveración en temas de salud y en temas de personalización de los productos, que es característico de un consumidor cada vez más preocupado por su salud y también por los temas ambientales. Además de esto, podemos entender que más allá, a ver, más allá igual, ¿no? El tema del bienestar es algo que nosotros estamos buscando. 77% de los consumidores en 16 países se sienten bien adquiriendo productos responsables, no solamente con el medio ambiente, sino que también el aspecto social es algo bastante importante. El tema de las redes sociales es algo bastante interesante porque a través de un click o a través de un link, perdón, a través de generar un link donde nosotros podamos comentar acerca de los beneficios, ¿no? O de repente algún perjuicio que nosotros podamos haber tenido con algún producto, se vuelve parte de esa transición hacia un nuevo consumidor. Estamos hablando no solamente a nivel de consumidor, sino que esto se ve reflejado en tendencias económicas, pasando de lo que es una economía lineal, donde únicamente el empresario se preocupaba en producir, 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 sin llevar solamente un mensaje en lo ambiental o en lo social. Esto está cambiando hacia una economía cada vez más integradora, donde los aspectos ambientales, los aspectos sociales y los aspectos económicos convergen y son de igual importancia. El tema de la transparencia. Hace algunos años, en una feria que tiene por nombre Expo Alimentaria, tenemos un pabellón para los productos de la biodiversidad, como es el pabellón Perú Natura. En este pabellón Perú Natura nosotros hicimos un experimento. Invitamos a compradores internacionales y les pusimos una especie de unas lentes sobre la vista para poder mapear cuál era la dirección que tomaba el iris del ojo. Entonces, esto nos dio los siguientes resultados que justamente coinciden con los resultados del barómetro de la biodiversidad en relación a la información que busca un consumidor en un empaque. Y en primer lugar se encontró que se buscaba o que el ojo buscaba los ingredientes del producto que tenía al frente. El segundo puesto era acerca de los orígenes de los ingredientes y el tercero el impacto de la biodiversidad. Y esto porque nos encontramos cada vez más en una crisis global de temas de transparencia, donde ya la palabra ha perdido credibilidad y en donde las certificaciones de carácter sostenible, como puede ser una certificación orgánica de carácter religioso, como puede ser una certificación, aquí lo tenemos, como lo puede ser una certificación kosher o una certificación halal, asociadas a certificaciones sociales, como puede ser la certificación de comercio justo, en la cual vamos a poder conocer en la siguiente presentación a cargo del señor Luis Suárez, representante de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo, nos hablará acerca de este sello y de la importancia que tiene una oportunidad que tiene también para sistemas y organizaciones de pequeños productores. Pero también, si venimos hablando de biodiversidad, existe el sello de la UBT, que justamente obedece a que existen buenas prácticas en la cadena de suministro. Entonces, entendemos de que estos sellos no se dan por casualidad, estos sellos se dan porque el mercado, los consumidores, están cada vez más preocupados y desean conocer cuáles son estas prácticas y de qué modo la empresa puede comunicarlos a través de las etiquetas. Más consumidores están en la búsqueda de una mayor o una mejor orientación y de productos que les ayuden a alcanzar objetivos tales como poder comer sano, mantenerse en salud, controlar algún tipo de enfermedad, sin que esto lo llegue a curar, y así puedes controlar temas de peso, temas de salud, temas de azúcar, de grasa o de triglicéridos, según sea el caso, para cada uno. Sobre la imagen tenemos un aceite de castaña. La castaña amazónica es un producto propio de la biodiversidad nativa que encuentra su origen en una reserva natural que es ubicada en Puerto Maldonado, región Madre de Dios, y de cual Candela es una empresa representativa en esta cadena. Además de ello, continuando justamente con la importancia de saber comunicar los mensajes en los temas de la biodiversidad, en los temas de biodiversidad, entendemos que, igualmente, nos comenta Marcia Mogelonsky, que es directora de Ilinsight de Mintel Food and Drinks, que mirando a través de los cinco mercados europeos, a través alrededor de un tercio de los consumidores de chocolate, han dejado de comprar chocolate de una marca que no trata a sus agricultores y trabajadores de manera ética. Esto se corrobora o se fortalece en el sentido de que, durante el 2020, muchas de las empresas que no pudieron haber trabajado previamente fortaleciendo su cadena de proveedores, encontraron una dificultad de poder adaptarse, porque no es solamente trabajar adecuadamente con la cadena de proveedores, sino que también trabajar en estas prácticas de transparencia para que se fortalezcan estas relaciones. Además de esto, podemos compartir que el 29% de consumidores brasileños se está animoso de poder escanear mediante un QR. Estos QR que, de repente, hace algunos años era un poco difícil de poder entenderlos. Ahora podemos tener, ahora marcamos desde la asistencia con un QR, existen etiquetas que tienen QR donde nos puede llevar a tener mayor información. Podemos ir a un restaurante y podemos escanear el código de QR para saber cuál es la carta. Bueno, el QR ya es una realidad. Esto debido a que lo que se conoce como la cuarta revolución industrial es la revolución de la tecnología. Y es como la tecnología nos permite, por ejemplo, el que yo pueda estar con ustedes dentro de este espacio virtual. Aprovecho también para mencionarles de que muchísimas gracias, Dennis. Nos saluda por la conmemoración en esta lucha de las mujeres del día a día, ¿no? Y saludo, bueno, a todas las personas que están presentes en este espacio virtual. Les recuerdo de que tenemos el chat abierto para que esto no sea tipo un monólogo y yo me sienta aquí en la sala de reuniones de edificio 4 en Promperú. Así que podemos utilizar el chat y poder conversar de modo virtual. Además de esto, el 48% de los consumidores del Reino Unido nos dice que el brote de la COVID ha hecho que sea mucho más importante de poder comprar productos agrícolas británicos. Pero esta realidad o esa realidad en realidad se parece mucho a la de nosotros. Recuerdan de que durante los dos años que hemos estado encerrados, hemos tenido un mayor acercamiento y han habido esta proliferación de emprendimientos en donde justamente se organizaban y nos llevaban los productos a la casa. Yo he comprado productos que venían o provenientes de productores de cañete y nos hacían llegar las cosas en unas cajas, comprábamos la fruta en cajas, nos traían las cosas a casa y era bastante, además como lo hemos mencionado en una diapositiva anterior, que el tema del bienestar, cómo uno se siente, además de poder consumir un producto sano, cuando uno ayuda al que está más próximo o al prójimo, reconociendo el valor que tiene el pequeño productor en toda esta cadena económica. El 88% de los compradores de comestibles en los Estados Unidos nos dice que la información nutricional debe ser clara y es importante en los envases de los alimentos y esto también en nuestro país es una realidad con este tema de los octógonos. Si bien es cierto, cabe también temas de mejora por saber cuál es la naturaleza en los azúcares porque eso ha sido también una dificultad para el tema de las barras de chocolate. Si bien es cierto, son altos en azúcares, el origen de estos azúcares son naturales y no son dañinos en nuestro cuerpo versus una bardita que es más crema de chocolate mezclado con lecticina y otros temas de endulzantes que son para nada orgánicos o de naturaleza natural, por así decirlo. El tema de las redes sociales, entiendo que todas las personas acá debemos tener un Facebook, debemos tener un Instagram, tenemos una cuenta en Gmail, en Hotmail, los que de repente hemos salido un poco antes, todavía conservamos nuestras cuentas en el Hotmail. Pero ahora también, ¿cuál es el boom? El boom es el TikTok, el boom son el poder hacer pequeños Reels, ¿no? En donde podemos compartir muchas de nuestras experiencias. De repente, si es que nos vamos a un centro médico y lo podemos recomendar, le damos muchos likes o de repente a un influencer también encontramos en ellos o nos lleva a un patrón de conducta que es bastante seguido y que ha encontrado pues un mercado y un desarrollo virtual que es innegable en estas épocas. Y es así que también el tema de la sostenibilidad ha encontrado en Google, que es un buscador, de repente es el más utilizado, o bueno, ahora versus este de acá que es, por acá lo tengo, bueno, es una olita, es el, ah, bueno, qué sé yo. Entonces, el otro día buscando en el buscador de Google, porque uno puede hacer, buscar las estadísticas ahí en el botoncito de Google, pudimos encontrar de que existe cada vez más preocupación, ¿no? O existe cada vez más curiosidad por el consumidor y por las personas y la sociedad en sí en poder conocer un poco más acerca de los temas de sostenibilidad. Es así que durante el 2020 se incrementó las búsquedas de este término en un 20%. Y lo que es más interesante aún y lo que representa una oportunidad para el Perú es que, por ejemplo, en temas de cosmética, el incremento ha ido hacia un 20% hasta un 25%. También podemos mencionar que los términos tales como ecosistema, ética, biodiversidad, también han ido en incremento. Y esto, como les comentaba, es una oportunidad también para los productos de la biodiversidad. Y aquí me voy a permitir comentarles acerca de la quínua. Quienes conocemos, o de repente un poco de producción en temas de quínua, a la que les habla es ingeniera agrónoma. Soy ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Agraria La Molina. Y recuerdo también, bueno, por el 8M, lo voy a tener que decir, es que cuando yo salí de la universidad estaba muy deseosa de poder buscar las prácticas profesionales. Sin embargo, ya en el décimo ciclo, bueno, yo hice 10 puntos, yo hice 5 años y medio en la universidad, pero cuando yo salí de la universidad me dijeron que no había prácticas, ¿no? Porque buscarle prácticas para una mujer era algo bastante difícil. Y terminé en un, en 10 meses, que de repente han sido los 10 meses más difíciles, y pero más agradables de mi vida profesional, ¿no? Este, en campo, ¿no? Con el tema de la producción, cosecha de café, mandarinas, bueno, cítricos en general, y también vi un poco de teca, que es árboles forestales. Cuando yo llegué al fondo, el ingeniero de campo, que también era un varón, me dijo que no me daba más de dos semanas y me quedé, me terminé quedando 10 meses. Entonces, esto es un reto, en realidad, el campo es un reto para todos, no solamente creo que para las mujeres, sino también creo que para que todas las personas que puedan ir y alejarse un poco de la ciudad, es adaptarse, en realidad, a una nueva realidad, ¿no? Entonces, es aquí en donde, perdón, justamente la generación, las generaciones actuales, que son conocidas como la generación Z o como la generación millennials, le presta bastante atención a la biodiversidad, bastante cuidado al medio ambiente, y entiende que las prácticas de conservación, así como podemos estar hablando de la agroforestería, son importantes para ellos, ¿no? Pero les voy a, les voy a, me perdí un poco en el, me emocioné un poco retrocediendo en el tiempo, pero les comentaba acerca de esta apertura de mercado para el tema de la cosmética, y esto ha representado una oportunidad, por ejemplo, para la quinoa. La quinoa es uno de los productos más importantes para la biodiversidad nativa en temas de exportación, pero hay un tema con la quinoa. La quinoa orgánica, por ejemplo, se tiene que pasar un proceso de escarificado para poder, que es el frote entre los granos de quinoa, para que pueda desprenderse la saponina, que es el elemento que le envuelve, para que ellos, para que, y no puede, no puede ser vertida, no puede ser desechada fácilmente, porque las normas orgánicas no lo permiten. Entonces, justamente la norma orgánica previene este tema ambiental o de daño ambiental, lo que hizo que por muchos años las empresas y las organizaciones que trabajaban con este producto no pudieran poner o no pudieran deshacerse fácilmente de la saponina, albergándola o almacenándolas, ocupando demasiado espacio. Es hacia unos cuatro años atrás en que ya se empieza a desarrollar mediante los startups o estos emprendimientos o cuna de incubadora de negocios en que se le encuentra un valor agregado a la saponina. Y ahora estamos hablando de productos a base de saponina, como pueden ser los shampoos, como los detergentes, ¿no? Y que representan una oportunidad justamente para algo que antes era considerado un residuo. Esto nuevamente es jalado o es intervenido dentro de una cadena productiva. Y esto también tiene bastante que ver con el tema de la economía circular. David Chise nos pregunta, buenos días, ¿biocomercio se puede relacionar con los productos orgánicos? ¿El biocomercio en qué sectores más se da? Bueno, te voy a responder la primera pregunta, David, porque la segunda la vamos a ver en unas diapositivas más adelante. El biocomercio es, a ver, el biocomercio es un sector que trabaja con productos de la biodiversidad nativa. La biodiversidad nativa son productos que encuentran un origen en nuestro país o en toda la región andina amazónica de la cual Perú es parte. Hay productos del biocomercio que sí tienen naturaleza orgánica, porque, por ejemplo, la quinoa la podemos encontrar desde Arequipa hasta Piura, en Puno hasta Ayacucho, ¿no? Entonces, hasta en Lima podemos encontrar quinoa, en Nazca. Yo en algún momento he sembrado quinoa en Nazca, ¿no? Entonces la podemos encontrar. Sin embargo, el valor agregado va a partir de aquellos estándares de sostenibilidad que nosotros le podemos agregar, como ya estuvimos viendo, el tema del comercio justo, el tema de la certificación orgánica. Pero biocomercio es únicamente trabajar un modelo de negocio que trabaja con productos de la biodiversidad nativa. Julio nos pregunta que cómo el biocomercio impactaba en la competitividad de las empresas peruanas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos revisando las cifras de exportación. Muchas gracias por la intervención. Además de esto, entendemos que con todo esto que hemos estado revisando en temas de tendencias de mercado, existe un mayor interés en la investigación y en el desarrollo basados en la biodiversidad. De ahí que resulta imperativo, resulta necesario la articulación entre organizaciones gubernamentales, sector, empresa y academia para el Perú, para la aplicación de, por ejemplo, acceso a los recursos genéticos de la biodiversidad. Y en esto el Perú ha podido firmar un protocolo de Nagoya que lo ha ratificado en el 2014, que dicta o que, mejor dicho, establece cuál es el paso a paso de poder acceder a los recursos genéticos de la biodiversidad nativa, ya sea de productos hidrobiológicos, ya sean de productos de especies silvestres o de especies cultivadas. El modelo del biocomercio. El modelo del biocomercio recae en nuestro país y tiene una importancia ya a nivel gubernamental a partir del año 2001, con un decreto supremo que fue promovido, que fue publicado por la presidencia del Consejo de Ministros con el número 068 y que dicta que el biocomercio es este conjunto de actividades, no respondiendo a la pregunta de David, no que es este conjunto de actividades que a través del uso sostenible de los recursos nativos de la biodiversidad promueve la inversión y el comercio en línea con objetivo del Convenio de Diversidad Biológica que se firmó en 1992, apoyando al desarrollo de la actividad económica a nivel local mediante alianzas estratégicas, que es bastante interesante, porque si no, ¿cómo podemos sacar los productos del campo? Y la generación del valor agregado, nuevamente con el tema de las certificaciones de estos productos de la biodiversidad, de manera que puedan ser competitivas no solamente para el mercado internacional, ya que nosotros como PROMPERÚ justamente somos la Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y el Turismo, sino que también a nivel nacional, cumpliendo con los criterios de sostenibilidad en el tema social, en el tema ambiental y en el tema económico, pero siempre de la mano de la legalidad. Aldo nos pregunta si existe financiamiento para estos y si, a ver, el financiamiento para producir estos es alto interés, ¿hay ayuda del gobierno para las campañas? Desde PROMPERÚ, sí, fomentamos y por ejemplo ya les estaba comentando de que nosotros tenemos un pabellón de Perú Natura dentro de la feria expolimentaria que se va a desarrollar este año en noviembre. Entonces, ahí podemos encontrar cuáles son las empresas, cuáles son las organizaciones que trabajan en favor de la promoción de estos productos. Más adelante también conversaremos acerca de la institucionalidad y la gobernanza que dicta el biocomercio y este modelo de negocios. Es un organismo o es una organización que fomenta el biocomercio, sino que también formamos parte de diferentes espacios institucionales en donde otras organizaciones también se encuentran relacionadas a este modelo. El biocomercio cuenta con cuatro enfoques. El primer enfoque es el enfoque de cadena de valor porque justamente lo que se busca es trabajar desde el primer eslabón, desde el eslabón producción con el eslabón de la transformación, el eslabón de la comercialización y de la internacionalización. Además de ello, tenemos un enfoque adaptativo, lo que contribuye justamente a poder, una vez que nosotros hayamos podido mapear cuáles son los actores y cuáles son las acciones principales, determinantes, dentro de una cadena de valor para un producto específico, conocer qué prácticas podemos implementar para agregar valor sin que esto pueda dañar el ecosistema. Además de esto, este es justamente el enfoque ecosistémico que logra integrar aspectos ecológicos y sociales para poder asegurar la sostenibilidad. Exacto, Denise Pereira, con el tema del enfoque de género también es bastante interesante. No se trabaja mucho, por eso es que muchos de los productos, tales como el cacao nativo o la quinoa también, obedecen o tienen una certificación de comercio justo, donde uno de los pilares es la igualdad de oportunidades y este enfoque de género que encuentra en el Programa Nacional de Integración o de Identidad de Género, que es promovida por el Ministerio de la Mujer, una guía, una estrategia a nivel nacional. Y el último enfoque es el medio de vida, medios de vida sostenibles, donde mejora la comprensión y el desarrollo de actividades que justamente ayuden a contribuir y a sostener los medios de vida, en particular de las poblaciones pobres y vulnerables. Es bastante interesante el tema de la castaña en la región Madre de Dios, donde recolectores, porque en este caso no son productores, sino son recolectores del coco, de la castaña, llega a ser una oportunidad con una rentabilidad económica bastante sensible. Lastimosamente el tema del cambio climático es algo que influye, pero estas áreas están protegidas y tenemos la presencia de empresas exportadoras cada vez más preocupadas en poder fortalecer desde la parte, desde el primer eslabón. Carolina nos pregunta si hay posibilidad de que algún modelo de negocio internacional con el biocomercio, con ayuda alguna de financiamiento. En efecto, por ejemplo, el modelo del biocomercio es fomentado desde el año 1992, donde se firma el Convenio de Diversidad Biológica y donde encuentra la UNTAT. La UNTAT es un organismo que decanta del Organismo Nacional de Naciones Unidas y la UNTAT es esta conferencia nacional para el comercio y el desarrollo. Y en el año 2000 empezó a trabajar ya con el Perú, bueno, no solamente con el Perú, sino también con el Perú, Ecuador y Colombia, donde manejamos más o menos los mismos productos, pero con un diferente enfoque comercial. Mientras que nosotros somos tan ricos, nos es tan difícil poder manejar solamente un producto. Por ejemplo, yo les comentaba el tema de la quinoa. La quinoa la podemos encontrar en Ayacucho, pero la geografía de Ayacucho no es la misma geografía que la geografía de Puno, ¿no? Los granos que, la variedad salseo que se siembra en Puno, por ejemplo, no es igual a la variedad real que se siembra en Bolivia, ¿no? Porque justamente la región andina es centro de origen de este grano andino. Y también sucede con el cacao, ¿no? El manejo del cacao en la región de Lamas, por ejemplo, no es igual al manejo del cacao que se pueda hacer en la región Quillabamba, perdón, en la zona de Quillabamba, región Cusco. Entonces, continuando con esto, es bastante interesante lo que la UNTAT ha podido desarrollar en estas tres regiones. Han habido proyectos de financiamiento, porque lo primero para entrar con este tema de legalidad al tema del país es sensibilizar a nivel macro. A nivel macro se pudo tener programas tales como el proyecto Perú-Biodiverso 1, Perú-Biodiverso 2, luego entre el 2014 hasta el 2013 y el 2016 posiblemente se desarrolló un programa entre Perú, Ecuador y Colombia que tuvo por nombre Biocomercio Andin. Luego ha venido el tema de la cooperación suiza, la cooperación alemana, ¿no? Y actualmente tenemos un proyecto que está liderado por el MINAM, que tiene por nombre Perú-Bioinvest, ¿no? Entonces, existen proyectos, sí, además de eso, financiamiento, por ejemplo, tenemos el proyecto o el programa Innovate, que es liderado por el Ministerio de la Producción, pero también tenemos el proyecto PAI, ¿no? El proyecto este de internacionalización, que también es liderado por el Mincetur. Entonces, tenemos los tres enfoques, o perdón, los cuatro enfoques del biocomercio, que se reflejan en siete principios, que es el principio de la conservación de la biodiversidad, biodiversidad, porque si nosotros no cuidamos el ecosistema, no podremos generar o agregar valor a los productos que de él se originan. Luego tenemos el uso sostenible de la biodiversidad que nos dicta, ¿no? Un plan de manejo forestal, quizás, o algún tipo de certificación orgánica, ¿no? Y las personas que puedan estar presentes o puedan ser representantes de alguna organización entenderán que no es muy fácil sacar la certificación orgánica. O sea, la certificación orgánica no es que yo me preparo para mi examen de cálculo y doy un parcial y doy un final y me dan un promedio, ¿no? Esto es mucho más complicado porque hay que generar un historial, hay que generar un, perdón, hay que generar un historial de campo, ¿no? Y en muchos casos, la transición de una agricultura convencional hacia una agricultura orgánica puede demorar entre tres a cinco años. Y luego, claro, como es tema de inversión, ¿no? El renovar el sello también es difícil y mucho más aún con las normas europeas que se han puesto cada vez más exigentes porque ha habido una actualización a la normativa orgánica de la Unión Europea, ¿no? Y muchas veces existe, nos demoramos en poder renovar esos planos o actualizar estos planes y llevarlos y comunicarlos en todo caso, ¿no? Porque en algún momento o en algún punto de la cadena de valor se queda esta información, pero lo importante es que la información fluya, que no se quede en un eslabón. Luego tenemos la distribución justa y equitativa de los beneficios. ¿Qué tipo de beneficios, Caridad? Bueno, los que más nos interesan, los beneficios económicos entre los actores que forman parte de la cadena de valor. Y acá un actor, un socio, a ver, ¿cómo les puedo decir? Una certificación que agrega valor para poder evidenciar cuáles son las prácticas de transparencia, son la certificación de comercio justo. ¿Pero qué pasa si es que yo, mi organización, no tiene certificación de comercio justo, pero estoy trabajando temas de conservación de la biodiversidad? Estoy haciendo trabajo con un producto de la biodiversidad. Además de ello, hago uso sostenible de la biodiversidad. ¿Cómo puedo evidenciar que yo estoy pagando adecuadamente? Bueno, está el registro de pago, llevar un historial de los costos, tener evidencias en donde uno pueda manifestar que está haciendo un buen pago por un producto al primer eslabón, que son los productores, porque estos son actores que forman parte de la cadena de valor. El principio cuatro es la sostenibilidad socioeconómica. Y la sostenibilidad socioeconómica ya depende mucho de la gestión empresarial. Desde ahí va el tema, desde la planificación anual de actividades, como temas de reglamentos, como temas de generación de códigos de ética, por ejemplo, para que la gobernanza pueda ser comunicada a todas las partes de la empresa. No solamente se quede en la cabeza de la organización, sino que también sea comunicada hacia los grupos de interés externos, así también como internos. Juana nos pregunta, ¿la certificación orgánica puede ser obtenida por una empresa comercializadora de productos orgánicos y naturales? Sí, bueno, miren, tenemos, no es el objetivo de la ponencia, pero yo les comento, ¿no? Si nosotros somos una organización productora y nosotros le vendemos a la fábrica de Juana que hace la transformación y que luego Juana le vende a David Chise, que por ejemplo está en Alemania, ¿no? Y yo, yo soy la persona productora. Yo en campo tengo mi certificación orgánica para campo, pero Juana, si desea vender el producto a David con el tema de la certificación, con un logo de certificación, la planta de Juana también tiene que estar certificada por orgánico, ¿no? Entonces, existen, sí, certificaciones orgánicas para cada eslabón de la cadena. A David nos comenta, ¿el programa Innovate y el PAI están relacionados con el biocomercio? Sí, el programa PAI justamente son programas de innovación y tanto el Ministerio de la Producción como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo forman parte de un grupo multisectorial, que son las comisiones nacionales, en donde compartimos espacios con ellos. Además de ello, tenemos el principio 5, que es el tema de la legalidad, ¿no? El tema de saber si una empresa paga los impuestos, si una empresa está al día con los impuestos, ¿no? Y si es que realiza un balance anual de sus entradas y salidas. El principio 6 es el respeto de los derechos de los actores. Si es que estamos en campo, ¿no? Priorizar que la mano de obra sea de la zona, ¿no? Priorizar si es que, por ejemplo, mi planta procesadora, tengo una planta procesadora, no soy productor, soy transformador, saber si es que le brindo las condiciones adecuadas a mis trabajadores en planta, si es que cumplo con el respeto del pago de sus derechos salariales, si es que le cumplo con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y el último principio es el principio de derecho de uso y acceso a los recursos naturales. Esto nos liga también a lo que ya estuvimos conversando previamente, el acceso a los recursos genéticos. Y ojo que recursos genéticos no es igual a un recurso biológico. Un recurso genético es el acceso a la molécula, que en términos difíciles es un metabolito que le da una característica única a ese producto, ¿no? Entonces, pero mientras que un recurso biológico es solamente, por ejemplo, pasar del sólido al líquido, ¿no? Nos enseñaban en la primaria los tres estados o los tres estados de la materia, ¿no? El sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, si yo tengo mi aguaje, ¿no? Mi aguaje, yo tengo mi fruta de aguaje, ya la cocino, la zancocho, le quito la cáscara y luego me hago un jugo. ¿Eso es tener acceso a recursos genéticos? No. Ah, y si yo de la pepita del aguaje le extraigo el aceite. ¿Eso es tener acceso al recurso genético? No me vaya a equivocar. ¿Eso es tener acceso al recurso genético? No. Eso es solamente una transformación biológica. Un tener acceso al recurso genético se hace en un laboratorio. Se separa, se aísla este metabolito, ¿no? Y a partir de ese metabolito se empiezan a elaborar otros productos, como pueden ser, por ejemplo, una crema antiarrugas, ¿no? O de repente una bebida energética, ¿no? Pero con un metabolito. Entonces, ¿qué sucede? La ley peruana dicta que si es que un empresario o una universidad o un investigador desea hacer uso o quiere tener acceso a un recurso genético, tiene que llevarse por la normativa del protocolo de Nagoya y el protocolo de Nagoya lo implementaba el Ministerio del Ambiente, tiene un reglamento y entonces hay que tener conocimiento acerca de eso para no caer en un entrampamiento y en problemas legales a futuro. Ahora entendemos cuál es el potencial del biocomercio en los mercados globales. Aquí tenemos, les presento una lista de un poco más de 30 productos de la biodiversidad nativa. Caridad, estos son todos los productos de la biodiversidad nativa porque yo conozco algunos y aquí no están. No. Estos son productos de la biodiversidad nativa que tienen importancia exportadora. ¿Cómo que tienen importancia exportadora? Es decir, que pueden salir de nuestro país. Para poder exportar un producto de nuestro país, dependiendo del mercado, debemos cumplir con estas barreras arancelarias o pararancelarias que cada uno de los países de destino determina. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del caso del Sacha Inchi. En el caso del Sacha Inchi o conocido como el manío de los Incas, proviene de la zona de Amazonas, pero también de San Martín. Entonces, ¿qué sucede con ellos? En el año 2014, Perú tuvo a bien ponerse de acuerdo con cuatro empresas y armaron un dossier. Un dossier es un conjunto de documentos que fueron presentados a la autoridad europea dentro de la comunidad europea de la Unión Europea para que ellos puedan leerlo y conocer acerca de las ventajas del consumo del Sacha Inchi. Se tuvo que hacer un histórico acerca del uso del Sacha Inchi en nuestro Perú. Y quienes han podido viajar a la selva no podrán entender que las comunidades nativas hacían uso del Sacha Inchi. De repente, no en un aceite, sino de modo muy artesanal, porque ellos en unos bowls no machacaban el Sacha Inchi y formaban una crema. Y esta crema, de repente, la usaban o también consumían el Sacha Inchi. El Sacha Inchi es un producto que es muy rico en contenido de omega 3, 6 y 9. Tenemos, además, otros productos, como puede ser el aguaymanto, que proviene de la zona de Cajamarca, el algarrobo, que es proveniente del bosque seco del norte, en Piura principalmente. Tenemos la caigua, tenemos el camu camu, otras plantas medicinales, como pueden ser la chancapiedra, el chuchu guasi, la cocona. Tenemos el maíz morado, que también es una cadena de valor que ha sido bastante fortalecida gracias a la intervención del INIA. Y en la zona de Cajamarca, donde se han podido desarrollar una variedad de maíz morado, que es bastante rica en antocianina. Entonces, la antocianina también es un producto que tiene características antioxidantes. Y ese ha podido desarrollar, o si nosotros hemos sido curiosos, y además de eso nos ha provocado masticar la mazorca del maíz morado, nos damos cuenta que el alerumen, creo que es, bueno, la parte que está dentro del grano de maíz morado es blanca, pero que solamente la envoltura, la envoltura del grano del maíz morado es de color morado y por ahí alguna parte de la mazorca. Bueno, entonces se ha podido hacer investigación y se ha generado una nueva variedad de maíz morado que tiene muy alta concentración de antocianina. Entonces ahora, claro, este maíz morado no es utilizado para la chicha morada, claro que pudiera ser utilizado, pero el fin comercial es distinto. Es la extracción de la antocianina para que se pueda vender así como antocianina. Tenemos el caso de las nueces del Brasil, las castañas, la bertoletia excelsa que proviene de la región de Madre de Dios. Tenemos la sangre de grado, por ejemplo, la uña de gato, yacón, la maca proveniente de la meseta del bombón en Junín, la quinoa, sacha inchi, etc. A los sectores del biocomercio, aquí vamos a responder a alguna pregunta que nos hicieron acerca de qué sectores están relacionados al biocomercio. Y los sectores que están relacionados al biocomercio están el tema del cuidado personal, el tema de los productos farmacéuticos o fotofármacos, el tema de la alimentación, que es algo que la mayor parte del Perú es lo que consume. Tenemos el tema de moda, porque estamos hablando de fibra de alpaca y productos elaborados a partir de ella. Flora y fauna ornamental, con el tema de las orquídeas y su comercialización solo a nivel nacional. El tema de las artesanías, que pueden ser hechas a base de tagua, por ejemplo. El tema de las textiles y fibras naturales, bueno, esto se repite con el tema de la moda, o tiene bastante relación. Nosotros hemos empezado a desarrollar una metodología de evaluación y el tema de sensibilización en la región Arequipa. Desde el año pasado esperamos hacer o repetir a modo de una actividad de espejo en las regiones de Ayacucho y Cusco para este 2023. Además de ello, comentarles de que si bien hemos hablado de productos del biocomercio y si estamos hablando de biodiversidad, no solamente son productos, o perdón, no son bienes únicamente, sino son temas de servicios. Cuando nosotros hemos ido a visitar el Cusco y hemos podido acceder, por ejemplo, al Parque de la Papa, o nos vamos a Tambopata, en la región Madre de Dios, o si de repente nos vamos a la Reserva del Chaparrí, en el norte, estamos haciendo uso de un servicio ecosistémico, un servicio que está relacionado al biocomercio. Tenemos además estas actividades de crédito de carbono que están basadas en la silvicultura o en temas agroforestales. Es algo que lo está desarrollando, por ejemplo, la cooperativa ACOPAGRO en San Martín, con sede en Tocache, donde ellos forman parte de un proyecto PUR, un proyecto francés, en donde justamente el tema de la medición de huella de carbono les ha permitido conocer que ellos pueden tener actividades de crédito de carbono, vendiendo estos bonos, generando un ingreso, un ingreso, perdón, adicional a la cooperativa, jefe, no, este, a la cooperativa, y esto se traduce, no, en ganancia y en rédito económico para los asociados. ¿El dossier fue presentado solamente en Europa? Sí, el dossier tiene, cuando uno presenta un conjunto de esto, el dossier es característico de Europa, o sea, para Europa se va a presentar dossier, para Estados Unidos tiene otro nombre, la información la puede encontrar en cualquier página web, si es que deseas, Juana, me dejas tu correo y te puedo enviar información que está relacionada a esta. Hablaremos acerca de las exportaciones de los productos de la biodiversidad en valor FOB, que es un incoterm bastante utilizado para saber la cantidad de dineros, vamos a hablar acá en millones de dólares, y entendemos de que durante el año pasado las exportaciones de los productos de la biodiversidad nativa alcanzaron, mejor dicho, o superaron los 432 millones de dólares. Esto ha representado una caída del 11.7% versus a lo que fue en el 2021. Vamos a ver aquí un poco más a detalle y entendemos de que de estos poco más de 30 productos, les he podido desarrollar este cuadro donde tomamos los 10 principales productos hasta el año pasado. Entonces encontramos que tenemos para el 2022 la quinoa, bueno, mejor dicho, hasta el 2021, en un rango de aproximadamente 11 años, o sea, dentro del 2012, 2011 hasta el 2021, el producto bandera de la biodiversidad peruana fue la quinoa. Entonces, ¿qué ha pasado con la quinoa? La quinoa ha sido desplazada por productos de uso industrial, como puede ser la tara. Alguno de nosotros, cuando se ha sentido un poco mal de la garganta, ha hecho unas gargaras de tara, pero también la tara en polvo es utilizada para la curtiembre, no para la industria del cuero. Además de ello, exportamos tara en goma, ¿no? Y la tara es considerada una alternativa, algunas veces también después de hacer las gargaras y no de repente no hemos podido confiar mucho en la medicina natural, nos hemos animado a tomar una cápsula, ¿no? Ustedes han visto las cápsulas que son así pues las cápsulas, pero esto es el material con el que están hechas las cápsulas, es un material que es derivado del petróleo y el petróleo, este, ¿cómo se puede descomponer en nuestro cuerpo, no? Entonces, la goma de tara es una alternativa para esto. Además de ello, es utilizado como espesante en estas compotas para los bebés, no estas compotas tipo Herber, por ejemplo. Entonces, ha resultado una oportunidad bastante interesante para la tara. La cochinilla, el carmín de cochinilla, también es un producto propio de la biodiversidad nativa y que ha encontrado entre el año 2019 hacia el 2022 una recuperación en temas de exportación, cerrando en casi 93 millones de dólares hacia el año 2022. El tema de la tara sí ha venido una recuperación bastante interesante entre el año 2020 y 2021, si nosotros podemos ver, hay un crecimiento de más del 100%, pasando de 49 millones a los 107 millones en el 2021 y hacia el 2022 existe un equilibrio en este monto FOP alcanzado. Y esto también a que el precio internacional también ha aumentado. Entonces, esto es una oportunidad para estos productos. Vemos en el puesto 3, 4, 5 productos tales como la quínua, como el maracuyá, como las nueces del Brasil, como la maca, por ejemplo, ¿no? Que son cadenas de valor que nosotros entendemos que los dueños de estas hectáreas no solamente es una persona, sino son bastantes pequeños productores que se asocian, que se cooperativizan, ¿no? Para poder estar insertos dentro de las cadenas de valor. Nos preguntan, ¿no? Nos han hecho la pregunta que cuál es la ayuda, cuál es el financiamiento del Estado. El Estado también se mide, o los indicadores de los programas de inversión se miden justamente por cuántos son los beneficiarios, ¿no? Entonces, siempre los fondos del Estado se van a ir hacia donde más actores involucrados se vean dentro de la cadena de valor, ¿no? El tema de la quínua, todavía no me preguntan, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la quínua? El tema de la quínua y es algo bastante sensible, es que nosotros, muchos de los temas de los pequeños productores no han tenido conocimiento de la actualización de la norma orgánica, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que muchos de los envíos que nosotros hemos hecho con destino a Europa se queden varados porque no cumplían con los límites máximos de residualidad. Y es que se hacen análisis en puertos de destino acerca del material que llega. Y si es que nosotros decimos que estamos enviando un producto que bajo la denominación de orgánico y le hacen el análisis y no se cumple con la normativa, simplemente el producto no entra. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Imagínense la inversión que cuesta sacar desde el puerto del Callao, ¿no? Hasta llegar a un puerto en Europa e imagínense regresar el flete cuánto costaría, ¿no? Entonces, el impacto es bastante grande en el tema de la cadena de valor y de ahí que hay una preocupación ahora por el tema de la actualización de la norma. Estamos trabajando justamente en mes de abril un webinar para fomentar la difusión de la nueva normativa orgánica y también comentar acerca del impacto que pueden tener algunos elementos o algunos productos en este grano andino. Increíble el tema del maracuyá. No es algo que siempre es un producto que se ha estado manteniendo latente, siempre en el top 5, top 6 de los productos de la biodiversidad. La maca también ha encontrado un repunte entre el año 2020 y el 2022, ¿no? Ha habido una desaceleración en la tasa de crecimiento entre el 20 y el 2021. Encontramos en el achote también, ¿no? Una caída en el precio de las exportaciones, una recuperación en las exportaciones que son correspondientes a la GIA amarillo. Igual sucede, por ejemplo, con el caso del Sacha Inchi, ¿no? Donde pasó de 6 millones en el año 2021 a una recuperación hacia 31 millones en el año 2022. ¿Qué es cómo? ¿Cómo es que se hace esto, no? Esto se ayuda por la participación en ferias, porque los empresarios y toda la cadena de valor trabaje de la mano, porque justamente estamos conversando de esto, ¿no? De lo que es cadena de valor. Y la cadena de valor en realidad encuentra en cada eslabón una articulación bastante fuerte. Si no, lo conoceríamos o lo denominaríamos como simplemente una cadena productiva. En el gráfico tenemos los 5 países, tenemos los 5 mercados de destino, principalmente está América con un 42.4% de participación. Nuestro principal mercado de destino es Estados Unidos. A nivel regional, les puedo comentar que Brasil y Ecuador son los principales mercados de destino para productos de la biodiversidad. En segundo lugar, siempre está Europa, no compartiendo el puesto o los países de destino entre Alemania y Holanda, porque son mercados, son nichos de mercados mucho más exigentes, con una participación del 34.5%. Asia es algo que siempre sorprende. No recuerdo haber hecho estas exposiciones hace unos 5 o 6 años atrás, donde Asia, la presencia de Asia era inferior al 11% y ahora está en un 26%. Esto es también gracias a la firma de los tratados de libre comercio y a la oportunidad que se nos da de poder enviar nuestros productos allá. Tenemos 1.3, por ejemplo, de África y finalmente 1.2 Oceanía, que también es un mercado bastante interesante para productos de la biodiversidad. David Chisse nos vuelve a preguntar. ¿La cochinilla seguirá en alza en su exportación a futuro o dependerá de la demanda de la exportación? Sí, yo me imagino de que mientras se siga el tema, el tema de la cochinilla es bastante sensible, ¿no? ¿Y qué sucede? Por ejemplo, hace unos años estuve en Arequipa y quien conoce Arequipa entenderá que el relieve de Arequipa es plano. Entonces, la cochinilla en este relieve plano comparte, ¿no? Comparte el espacio con productos, estamos hablando de la región Arequipa, ¿no? Con productos tales que se siembra además en Arequipa, ¿no? ¿Qué entendemos? Tenemos cebolla, tenemos alcachofa, tenemos quinoa, pero no quinoa orgánica, sino quinoa convencional. No tenemos cebolla orgánica, tenemos cebolla convencional. No tenemos alcachofas orgánicas, tenemos alcachofas convencionales. ¿Y qué quiere decir convencional? Que le meten, pues, que le aplican, este, que hacen uso de productos químicos. Entonces, a veces las barreras, las barreras vegetales, los árboles no son suficientes. Entonces, los vientos llevan, ¿no? Estos productos y la cochinilla, que son animalitos que están pegados en las pencas de las tunas, ¿no? Definitivamente por contacto van a poder morir y la productividad va a disminuir. Ahora, dependiendo también de qué es lo que se haga, ¿no? La cadena de valor para brindar un valor agregado. No nos vaya a pasar como en la quinoa, que seguimos exportando grano de quinoa, grano de quinoa, pero no vemos la diversificación del producto. ¿A qué países exportan? También, David, si me dejas tu correo, te puedo mandar un link donde puedas revisar esa información. Ahora revisaremos el marco jurídico vinculado al biocomercio. Y era de que el biocomercio, en realidad, encuentra un origen en el año, entre 1992, donde se firma el Convenio de Diversidad Biológica, y es en el año 1993 donde empieza a entrar en rigor. Además de ello, tenemos un tratado de agricultura sostenible, que se conoce como TIRFA y que es fomentado por la FAO. Además de ello, ratificando el tema del protocolo de Nagoya en el 2014. Y finalmente, tenemos un marco regional, que es la decisión 391, que es firmada en 1996. Estas estrategias o estas políticas internacionales han permitido al Perú desarrollar un marco nacional. El primero de ellos tenemos el marco CEPLAN, que tiene una visión del Perú al 2050. Pero no es que recién en el 2049 nos pongamos a hacer las cosas, sino que en el 2050 nosotros ya debemos cumplir ya con las metas que se han desarrollado o que nos hemos puesto ahí. Temas de protección de la biodiversidad, un desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible. Además de ello, dentro de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio, se desarrolla una Estrategia Nacional de Biocomercio, donde tenemos siete ejes temáticos. También la pueden encontrar en la web, búsquenlo como Estrategia Nacional de Biocomercio. Van a encontrar mucha información, mucho más de lo que yo les pueda contar acá. Y bueno, tenemos desde la política y marco normativo para la promoción e implementación del biocomercio, pasando por la institucionalidad al desarrollo de la oferta, investigación, desarrollo e innovación, desarrollo de mercados, gestión de conocimiento, así como el monitoreo y evaluación de la misma estrategia. A nivel institucional, comentarles de que el Plan Estratégico Nacional Exportador es la que nos da el paso a paso de lo que PROMPERÚ debe trabajar. Encontramos en el pilar 4, perdón, en el pilar 2, el desarrollo y la promoción de una oferta exportable que sea de característica diversificada, competitiva y sostenible. Además de esto, tenemos dos comisiones a nivel internacional, a nivel nacional. Una de ellas es la lucha contra, la comisión de lucha contra la biopiratería. Esta es una comisión única a nivel mundial. No es liderada por el INDECOPI y PROMPERÚ también forma parte de ella. Además de esto, participamos en la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio. También los invito a que puedan estar atentos a las redes sociales dentro de PROMPERÚ y de las instituciones que lo conforman. La Comisión de Promoción del Biocomercio está constituida por 14 instituciones, entre público, privada y la academia. Podemos mencionar a ministerios tales como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que tiene la presidencia. Las secretarías técnicas recaen sobre el Instituto de Investigación de la Amazonía peruana, porque justamente existen productos de la Amazonía que son considerados de la biodiversidad. La otra secretaría técnica la tiene PROMPERÚ. Nosotros tenemos la segunda secretaría técnica. Además de ello, forma parte de esta comisión el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Producción, los gremios tales como la Cámara de Comercio de Lima, APTAE, que es un gremio del sector turismo. Tenemos la Asociación de Exportadores, tenemos el CONCITEC, también forma parte de la Comisión del Biocomercio, y también el IPPN, otro gremio, el gremio de los productos naturales. Además, nos acompaña y forma parte de esta comisión la academia. La academia está constituida por la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Privada Cayetano Heredia, quienes también ellos fomentan el tema de las incubadoras de negocio. En el tema de la Universidad Agraria tenemos Incuba Agraria, por ejemplo, y en el tema de la UPCHE también tenemos una incubadora de negocios, pero también ellos cuentan con centros de innovación, de investigación, por ejemplo, en el tema del cacao. El tema del CONCITEC, ahora está haciendo, hay un proyecto que se llama IBAI, que es justamente de poder realizar investigación y valor agregado a los productos de la biodiversidad nativa. La Comisión Nacional está por aprobar su plan operativo anual, su POA, para poder desarrollar actividades que van desde el tema de las sensibilizaciones en las regiones, para que las regiones puedan formar grupos de trabajo, así como comisiones regionales en temas del biocomercio, para que ellos mismos, utilizando la Estrategia Nacional del Biocomercio, puedan desarrollar una estrategia regional para que puedan fomentar y promocionar sus productos de la mano de los integrantes de esta comisión. Además de ello, en temas de investigación e innovación, existe un grupo de trabajo que está formado por el MINAM, por el IPPN, por PROMPERÚ y por el CONCITEC, para desarrollar una agenda de biocomercio que definitivamente va a priorizar en qué producto se debe hacer mayor investigación para agregar valor y desarrollar así nuevos productos con valor agregado. Entonces, se está tomando esta iniciativa en el marco de esta comisión. Por otro lado, tenemos el proyecto BioInvest, que es liderado por el Ministerio del Ambiente y que busca fomentar no solamente el biocomercio, sino fomentar los econegocios a nivel general. Estamos haciendo algunas actividades con ellos para un primer grupo que se ha podido graduar el año pasado y que vamos a continuar este año ya con la elaboración de reportes de sostenibilidad bajo el enfoque GRI. Además de ello, podemos mencionar que el Ministerio de la Producción también está participando de este POA con el programa INNOVATE este año. Además, mencionar, por ejemplo, que el IPPN también va a elaborar, va a desarrollar un seminario de productos naturales. Ellos siempre trabajan con plantas medicinales y siempre están promocionando. Yo les invito a que ustedes puedan seguirnos en sus redes sociales. El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana también, ellos también realizan webinars. Tienen mucho, mucho enfoque científico, ¿no? El buscar o poder compartir. No solamente es el tema del desarrollar, ¿no? El estudio científico, sino que también es el tema de difundir. Entonces, aprovechando que todavía seguimos muchas veces o la virtualidad ya ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, el tema de estas plataformas virtuales son bastante interesantes, ¿no? Además de ello, podemos mencionar que, a ver, que otra organización, ¿no? Ah, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Cancillería, también fomenta ya la participación de empresas, así como PROMPERÚ, en plataformas comerciales internacionales. Acabamos, bueno, hace algunas semanas hemos estado en Biofage, en Alemania, ¿no? En Nuremberg, donde siempre se fomenta esta feria Biofage, donde es una plataforma internacional justamente para productos de la biodiversidad nativa. Y ahí participamos junto, o llevamos empresas, trabajamos de modo coordinado con la Cancillería, con el Ministerio de Agricultura. Estaba olvidando de ellos, ¿no? El Ministerio de Agricultura ahora ha salido, ha sacado una ley de cooperativismo, ¿no? Y entonces están en plena difusión de esta ley y también están haciendo sensibilizaciones en temas de asociatividad, ¿no? Para saber cuáles pueden ser las ventajas de poder agrupar y organizar a pequeños productores para que puedan estar dentro de una cadena comercial con visión, con enfoque nacional o con enfoque internacional. La idea es de que todos podamos estar participando económicamente y así reactivar el Perú. Además de ello, es importante mencionar que dentro, ¿no? Que se hacen programas de fortalecimiento regional a nivel de comisión. Este programa se llama Fortalecimiento Regional en materia del biocomercio, ¿no? Y que también se van a desarrollar en regiones tales que puedan estar, pues, en el norte, centro o sur de nuestro país. Es importante mencionar que PromPerú realiza capacitaciones en temas de value chain, ¿no? Que son cadenas de valor y que ya a partir de este año lo vamos a llevar a la presencialidad porque durante los dos años anteriores hemos estado, bueno, en casa por el tema de la pandemia, ¿no? Y que en las fotos que ustedes tienen ahí, tenemos hacia la mano derecha una intervención que pudimos hacer, creo que fue en la región, a ver, esa es en la región de Cusco, ¿no? Entonces, donde pudimos tener también una intervención. Y hacia la foto de la mano derecha fue un taller de value chain que tuvimos en la región Ucayali, ¿no? Donde pudimos mapear acerca de Ajicharapita, acerca de Kamu Kamu, ¿no? Entonces, se desarrolla una cadena de valor que resulta bastante interesante. Creo que por acá tengo algún tipo de... Tengo dos ejemplos de cadena de valor y es justamente esto, ¿no? Lo que conversábamos en tema de teoría, ¿no? Que el biocomercio tiene cuatro enfoques. Uno de ellos es el enfoque de cadena de valor. Entonces, si nosotros no podemos ubicar cuáles son las actividades específicas de la cadena de valor, cuáles son los operadores de la cadena de valor, es decir, cuáles son mis socios, cuáles son los principales actores con quien yo tengo que articular, ¿no? En la etapa de la producción, en la etapa del acopio, de la transformación, de la comercialización, ¿no? El tema de los servicios operacionales. ¿Se acuerdan que yo decía, les comentaba, ¿no? De que el mapear una cadena de valor me va a permitir implementar ciertas prácticas que puedan agregar valor, prácticas de sostenibilidad, como pueden ser el tema de las certificaciones orgánicas. Por ahí preguntaba, si yo soy transformador, ¿me corresponde y yo quiero vender mi producto orgánico? ¿Me corresponde hacer una certificación orgánica? La respuesta está en la cadena de valor. No tenemos certificación de comercio justo, pero también tenemos un sello de biocomercio, que es el siguiente capítulo. Además de ello, encontramos a nivel meso los actores de apoyo. Es decir, ya encontré, yo soy, me encuentro en la parte de la transformación, ya. Entonces, ¿hacia quién tengo que ir? ¿Qué oportunidades de financiamiento hay? ¿No? Porque, valgan verdades, existen, ¿no? Informes, estudios, en donde se han identificado cuáles son las principales desventajas de las actividades económicas en nuestro país, ¿no? Y una de las principales desventajas es el acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, justamente uno de los pilares del proyecto BioInvest, que es liderado por el MINAM con la cooperación, gracias al financiamiento de la cooperación alemana, es un tema de financiamiento verde, ¿no? Y el año pasado, con su primer grupo graduado, ¿no? Encontraron en bancos tales como, ay, siempre me olvido de este banco. Bueno, y también en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, este inversor que es Roots Capital, ¿no? Este, entidades financieras, ¿no? O inversionistas que en realidad creen en el tema de poder invertir en temas de biodiversidad, biodiversidad nativa, ¿no? La, la, la participación de las universidades, así también como de los gremios, es bastante importante, así como de las autoridades nacionales. Finalmente, en un nivel macro, ¿no? Están los ministerios que tienen responsabilidad directa con cada uno de los eslabones. Es así que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Tiene que tener, no están sus tareas, sus responsabilidades en los primores eslabones de la cadena. Y los ministerios que dependemos de la exportación, como es PromPerú que depende, es un órgano adscrito al Mincetur, ve la parte de la comercialización con un enfoque internacional. Además de ello, les puedo mostrar esta cadena de valor, que es para la quinoa, donde también encontramos la misma descripción. Ustedes dirán que yo soy muy creativa, ¿no? Que por qué tengo tantos colores. Y es que esto no es así, ¿no? Sino que las cadenas de valor las podemos leer de modo horizontal, pero también las podemos ver de modo vertical, ¿no? Entonces, de aquí podemos ver, en realidad, identificar cuáles son estos actores de apoyo, cuáles son estas actividades específicas, así también como identificar estas prácticas que me van a agregar valor al producto que yo quiero dependiendo del mercado. O sea, no es que yo voy a sacar mi certificación orgánica y luego me voy a poner a buscar el mercado. O sea, así no funciona el mercado, ¿no? Yo les digo porque, en realidad, yo también he sido productora, y no solamente en el tema de quinoa, sino que también he tenido experiencia en tema de cacao, en tema de café y en tema de banano, ¿no? Y a veces uno sabe cómo hacen las cosas en campo, pero el mercado no lo sabe. Entonces, es bastante, bastante, hay mucho trabajo ahí para el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, hay que considerar, hay que considerar estas, estas cosas. Y finalmente, bueno, les voy a comentar, PromPerú ha desarrollado, el tema de la sostenibilidad es un tema que se ha venido trabajando desde hace muchos años acá en la institución, ¿no? Entonces, nosotros durante el año pasado hemos estado desarrollando una identidad, una identidad que tiene por nombre Cultura Sostenible, y es estas diapositivas que quizás ustedes van a poder ver acá. Es lo que hoy dice también mi presentación. No, esta identidad visual que tiene por nombre Cultura Sostenible, ¿no? Y dentro de lo que es Cultura Sostenible, se ha podido también sensibilizar a nivel institucional, ¿no? La gobernanza, ¿no? Entendemos como gobernanza este conjunto de conductas que van a dictar el día a día dentro de una organización, ¿no? Esto puede ser, se ve representado en documentos tales como códigos de ética, códigos de conducta, reportes de sostenibilidad. Y dentro de esto, como les decía, ¿no? La parte de la sostenibilidad ya está en el chip de cada PromPeruano, ¿no? El tema de cuidar el medio ambiente, el respetar el tema de la equidad de género, el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Son el tema de ser cada vez más ecoeficiente, ¿no? Desde el cambio de las luces, ¿no? Hasta letreros en donde te digan, no, si sales de este lugar, por favor, no apaga la luz. No, si no estás usando la fotocopiadora, por favor, trata de no imprimir. Si imprimes, hazlo en dos hojas. Por cada hoja que tú estás imprimiendo o estás desechando, estás afectando el ecosistema. Entonces, todo esto también lo hemos venido implementando. No es solamente el Departamento de Comercio Sostenible, que lo habla desde una esquina en PromPeru, sino que ya todos acá a nivel organizacional tienen este chip acá. Y esto nos ha permitido tener nuestro sello de biocomercio Perú para una oportunidad de diferenciación, ¿no? Administrativamente hablando, ¿no? Una ventaja competitiva frente a otros que también trabajan con la biodiversidad, con productos de la biodiversidad nativa, pero no hacen todo este trabajo de enfoque de cadena de valor, enfoque ecosistémico, enfoque de medio de vida vulnerables, ¿no? Todo lo que nosotros hemos estado hablando, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad también para que las empresas puedan pasar una verificación en el cumplimiento de estos siete principios que hemos estado repasando durante la mañana de hoy para que ellos puedan contar con este sello de diferenciación. Durante este año, es más, ¿no? A partir del 21, nosotros vamos a estar en la región Madre de Dios. No tenemos un servicio que está en curso, que tiene 20 empresas para evaluar a nivel nacional de las cadenas de granos andinos. Vamos a evaluar a granos andinos en Ayacucho, específicamente Quínoa. Vamos a evaluar temas de castaña y cacao en la región Madre de Dios y San Martín. También tenemos Maca en Junín, tenemos tema de Algarrobo en Piura, Yacón y Agua y Manto, ¿no? Y algunas también otras empresas que también vamos a visitar en Lima, ¿no? Las empresas transformadoras están acá en Lima, pero sus zonas de provisionamiento están a nivel regional. Y finalmente, tenemos las conclusiones, ¿no? Y una de ellas es que si nosotros vamos a trabajar con temas de sostenibilidad, tenemos que tener una planificación. Nos comenta Juana, Juana nos dice, ¿cómo implemento en mi caso el biocomercio? Bueno, el punto de partida es el tema de la cadena de valor, ¿no? Te hemos dado una clase súper rápida acerca de lo que es una cadena de valor, pero creo que los ejemplos son bastante ilustrativos para que tú puedas hacer una cadena de valor, identificar cuáles son los actores que forman parte de la cadena de valor, cuáles serían los servicios operacionales que se desarrollan, cuáles son los actores de apoyo, y luego que te situdes, ¿no? En qué eslabón tú estés para que puedas articular con los actores que son relevantes. Además de ello, no solamente ir y tocar la puerta, sino que hacer una planificación, ¿no? A nosotros, nosotros tenemos que hacer una planificación. Mucho más como mujeres, ¿no? Porque la mujer no solamente, la mujer es un ser humano que planifica, ¿no? Que sabe que tiene que estar acá para que la persona pase por acá y esto me va a permitir esto y tejemos muchas cosas. Entonces, la planificación es algo perfecto que se le da a nuestro género. Entender que la sostenibilidad es algo, es largoplacista. No tenemos resultados a corto plazo cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, ¿no? Las personas que están en sala y que pueden entender de que el tema de las, el tema de las certificaciones orgánicas, por ejemplo, no son de tan fácil, no son fáciles de lograr y de repente para nuestra primera auditoría tengamos algunas no conformidades que nos van a costar levantar. Otra de las dificultades que se tiene para trabajar el tema del biocomercio es esta articulación. Y es que no siempre te aseguras de que tu base productiva te va a ser completamente fiel, porque las necesidades económicas son bastante altas. Entonces, existe, por eso es que la formalidad, ¿no? La formalidad en el tema de la firma de los papeles, en el tema de los contratos, el poder documentar lo que se está haciendo. Si yo voy y voy a editar una charla a los productores, necesito tener una lista de asistencia, necesito tomar un registro fotográfico. Para agregar valor a ellos, les gusta que les reconozca, ¿no? Y esto mediante un certificado, por ejemplo, ¿no? Y es de ese modo en el que uno va generando, ¿no? Y va fortaleciendo la unión entre eslabón y eslabón. La gestión de la sostenibilidad es indispensable para actividades, ya lo hemos visto, ¿no? Para el tema de la bioprospección, ¿no? Generar nuevos productos con valor agregado para actividades comerciales. Así también, como el tema de la investigación, nosotros tenemos cerca de 700 documentos en el repositorio de PROMPERÚ para la conservación de la biodiversidad, aplicación industrial y o aprovechamiento comercial. El factor fundamental y a cada modo general para la reactivación económica de nuestro país es la competitividad. Nosotros no nos quedemos en que los incas construyeron el Machu Picchu. Nosotros podemos construir mejores productos. Si hemos ido al mundial y ha sido posible estar unidos, ¿no? Y ser reconocidos como la mejor hinchada, podemos hacer historia, ¿no? En el actual panorama, la competitividad y el éxito de las MIPIMES dependerá de cuán ágiles y pertinentes sean sus gestiones. La gestión de la sostenibilidad tiene que ser un pilar para toda organización para que busque satisfacer a sus clientes y cumplir con los objetivos de crecimiento y desarrollo empresarial, ¿no? Siempre esto considerando los tres pilares de la sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Pasamos a las preguntas y respuestas. Ahí sí tenemos, a ver, tenemos... Vamos a retroceder porque es que creo que han hecho algunas y no las he podido leer. Julio nos pregunta que cómo puede implementar... Bien, encuentro personas bastante interesadas en el tema de cómo implementar el biocomercio, ¿no? Y el punto de partida es el tema de el poder hacer el mapeo de la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor es algo que las 14 instituciones que forman parte de la Comisión del Biocomercio es algo que fomentan, ¿no? Entonces, por eso les dejo ahí la tarea, los ejemplos. Definitivamente los PPT se van a compartir al final de toda la jornada del miércoles del exportador. Yo les recomiendo de que sigan las ponencias porque la siguiente ponencia es una ponencia bastante interesante en comercio justo. Y terminamos la ponencia, el día, con una ponencia en tema de género que también forma parte de la sostenibilidad. Jorge Luis nos comenta si es que la presentación se va a compartir. Sí, sí, Jorge Luis, tranquilo. Información sobre el biocomercio en general. Carolina, más te pediría de que puedas visitar nuestra página web, que es culturasostenible.pe, para que puedan ustedes conocer no solamente de biocomercio, sino de todos los programas que en el marco de Cultura Sostenible, esta identidad que fomenta, que fomentamos desde PromPerú, puedas visitarnos y conocer todos los programas que nosotros tenemos y todo lo que el Perú ha logrado en temas de sostenibilidad. Víctor Enoch nos saluda. Saludos desde Chanchamayo. Ah, qué buen recuerdo. Yo mis prácticas las hice en el Fundo Génova, en San Ramón, en Chanchamayo, ¿no? Uno caminaba, wow, caminaba un montón, ¿no? Era increíble el poder conocer, el poder conocer en campo, ¿no? La historia, los efectos del terrorismo, cómo la gente había cambiado, ¿no? Y cómo el café y los cítricos en la zona de Chanchamayo es una oportunidad comercial para ellos. Desde, desde luego, ¿no? Junto con el turismo, como por ejemplo San Martín, ¿no? O sea, tú uno va a San Martín, uno va a Tarapoto específicamente y las personas saben que viven del turismo, ¿no? Y los que han visitado San Martín, Tarapoto, entenderán de que es una zona muy segura, ¿no? Y que no siempre tienes que estar cuidando tus cosas como nos sucede cuando estamos aquí en Lima. Ah, entonces Víctor Enoch nos dice, bueno, nos da. ¿Caso para la cooperativa agraria cafetalera Acheninca del Perené? Ah, sí, bien, sí conozco por ahí. Saludos, Víctor. Juana, bueno, ya respondimos. Carolina nos cuenta que está en España, ¿no? Saludos, Carolina. Terminó la carrera de Ingeniería Industrial, ¿no? Esta es una carrera que tiene bastante enfoque, ¿no? Este, el tema de industrial te permite entrar en agro, te permite entrar en textiles, te permite entrar para minería, ¿no? Es bastante diversa. No siempre he estado interesada en este tema de la ecodiversidad de mi país, que es Perú. Ah, bien, peruana, Carolina, qué bueno, se te extraña. Es por eso que me gustaría saber qué hay, si hay un curso que pueda participar. Sí, Carolina, mira, tenemos todo marzo. Estos son miércoles del exportador que están dedicados a la sostenibilidad, ¿no? Y qué mejor que esta oportunidad, en realidad, que puedas tener en la participación del miércoles del exportador, para que tú puedas conocer todo lo que es sostenibilidad y sobre eso buscar una línea en la que te puedas especializar. Terminó, ya he estado, sí. Y si deseas participar en un tema específico del biocomercio, yo te solicitaría que estés atenta a las plataformas de PromPerú, porque nosotros, así como se difunde el miércoles del exportador por los flyers, vamos a estar también difundiendo los cursos de cadenas de valor a nivel nacional de modo virtual para conocer un poco más a detalle de lo que es el biocomercio. Ya nos quedan unos pocos minutos. En todo caso, a mí, ay, espérate, Carmen, ya me estoy pasando. Nada, yo he terminado. No, no, me gustaría… Sí, ya está. Gracias. Yo, bueno, primero me gustaría agradecerle a Dios por un día más de vida, agradecer a mis compañeros de SAE por la oportunidad que nos brindan al Departamento de Comercio Sostenible de poder hablar acerca de un tema que está no solamente en el chip de la cabeza, sino también está en el chip del corazón, del estómago, de la piel, no de la salud, porque es algo que nosotros lo vivimos día a día y, en realidad, el poder tener esta comunicación y este contacto con ustedes desde una pantalla. Y muchísimas gracias también al público porque ha hecho de que esta presentación sea bastante dinámica, ¿no? Entonces, no me he sentado, no me he sentido solita aquí y les agradezco a todos el que ustedes estén presentes, ¿no? Felicito a las mujeres de que estén siempre, ¿no? En esta lucha continua por buscar una igualdad de oportunidades y celebro a cada uno de ustedes por este día, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos tomando los correos de contacto. Les voy a dejar mi correo. Acá está mi correo. Mi correo es semaldonado arroba promperu.gov.pe para críticas, consultas, felicitaciones. El correo está abierto y muchísimas gracias a todos por participar de esta jornada en Miércoles del Exportador. Gracias.